en este nuevo vídeo les voy a mostrar cómo es que está mal instalada esta caja esta caja este centro de carga es para 12 circuitos es para alimentar una construcción una vivienda con 220 volts donde aquí se conectarían las dos fases y aquí conectaríamos el neutro pero realmente donde está mal instalada está de sobre esta caja es porque aquí simplemente tiene el poliducto donde va a llegar el cableado de nuestra cometida con un poliducto de media pulgada y donde van a instalarse tres cables calibre 8 mínimo y simplemente tiene este poliducto para alimentar el resto de esta pequeña construcción es una construcción muy pequeña que esta caja está muy sobrada tiene demasiados circuitos y sobre todo no tiene más poliductos para independizar más circuitos si se llegan a ocupar aquí para darle un buen uso necesitamos hacer más ranuras para independizar más circuitos y darle el uso apropiado porque en sí esta caja se puede simplemente en este poliducto se pueden instalar hasta dos circuitos máximo pero ya no tres quedaría muy saturado el cableado y el resto de los circuitos quedarían sin uso es por eso que la recomendación es hacer más ranuras pero muchas de las veces el dueño del trabajo trae este tipo de centro de carga sin saber exactamente qué es lo que se va a hacer o pedir una asesoría es por eso que nada más les quería mostrar este centro de carga para 12 circuitos y simplemente como pueden observar con dos poliductos espero y este nuevo vídeo sea de utilidad saludos